La Web 2.0 La Web 2.0 es un término introducido por Darcy Dionichi en 1999, término que luego fue popularizado por Tim O'Reilly en el 2004 en su artículo ¿Qué es la Web 2.0? En este artículo, él detalla 7 puntos que hacen una diferencia entre lo que es la Web 2.0 y la Web 1.0 1. La World Wide Web como plataforma 2. Aprovechar la inteligencia colectiva 3. La gestión de la base de datos como competencia básica 4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software 5. Modelos de programación ligera 6. El software no limitado a un solo dispositivo 7. Experiencias enriquecedoras de usuario 7. Analicemos en detalle estos conceptos 7. La World Wide Web plantea un principio de consolidación hacia la nube 7. En donde internet es más que solamente consumir información estática, sino que se plantea como software y servicio para la producción 8. En donde se generan comunidades virtuales, donde ellas pueden ir intercambiando y creando contenidos 8. Y estas plataformas van cambiando a medida que sus participantes van precisamente participando 8. En términos técnicos, el cambio es revolucionario 8. Ya no se trata de programar una página web en HTML y subirle a un servidor 9. Sino que se utilizan aplicaciones en la nube 9. Que ya habíamos comentado que se llaman CMS 10. En donde uno directamente produce el contenido en la web 10. Esto ocurre a partir de aplicaciones como los blogs y las wikis 10. Que son aplicaciones que funcionan directamente en los servidores web 10. Al automatizar estos procesos surgen iniciativas para poder ofrecer este tipo de servicios de producción de contenidos en la web 11. A usuarios que antes no tenían el acceso a ese tipo de posibilidades 11. Los proveedores de este tipo de servicios, como WordPress.com por ejemplo, lo que hacen es resolver este tipo de dificultades técnicas 12. De una manera muy sencilla y a su vez gratuita 12. Esto introdujo un modelo o una cultura de la producción de lo gratis 12. ¿Qué quiere decir esto? 13. Tenemos un modelo de negocio que se llama freemium 13. Que lo que propone es que vos podés acceder a cierto tipo de servicios de una manera gratuita 13. Y si vos querés el servicio premium o de características extras 13. Lo haces de una manera paga 14. A partir de ese momento, una cosa que empieza a ocurrir cuando se hace más fácil poder producir contenido y aparte lo haces de una manera gratuita 14. Es que mucha más gentes empezaron a participar y a empezar a generar contenido propio 15. Poder generar este contenido propio empezó a generar comunidades de interés 15. Estas comunidades de interés antes tenían menor representación en la primera época de la web 16. Precisamente por las dificultades de poder conectarse y poder conectar intereses 15. El segundo principio para la web 2.0 de Tim O'Reilly es aprovechar la inteligencia colectiva 16. La inteligencia colectiva es un término introducido por Pierre Lévy en un libro que se llama de misma manera que ese término 16. El concepto de inteligencia colectiva hace referencia al cambio cualitativo que existe cuando se intenta resolver un problema de una manera precisamente colectiva, es decir, de un grupo de personas a cuando se intenta resolver de manera individual. Este término que estamos utilizando en este momento en el contexto de definir la web 2.0 no es propio de la web 2.0 sino que se trabaja de manera previa pero la web 2.0 nos permite hablar de otro nivel, de otro alcance en términos de la cantidad de personas que participan en esa inteligencia colectiva y de las comunidades virtuales que se generan. Para Tim O'Reilly la palabra inteligencia colectiva es muy importante para definir la web 2.0 ya que en la misma las personas pueden acceder fácilmente a los elementos de producción y conformarse a lo que se llaman los prosumidores, generando también una cultura del intercambio, de la creación colaborativa y la generación de comunidades virtuales en torno a los intereses. Este es un principio clave. A diferencia de la década de los noventas, los sitios web de la web 2.0 funcionan a partir de contenidos generados, producidos y luego consultados por los propios usuarios que son guardados en base de datos de esos sitios. Esa es una de las formas en la que se utilizan las bases de datos en la web 2.0. La otra forma en la que se utilizan las bases de datos en la web 2.0 es a partir de la recolección y búsqueda de contenidos que hay en la web, en donde estos sistemas después las reorganizan y las vuelven a presentar al usuario final. Tal es el caso del famoso buscador de Google. Las bases de datos son la funcionalidad que permite almacenar, filtrar, combinar, portar fácilmente información de una plataforma a la otra. Esta capacidad y flexibilidad que tienen las bases de datos para crear, recuperar y combinar y modificar contenidos es algo primordial en precisamente la web 2.0. Otro punto de interés de las bases de datos, es decir, de esta segunda etapa de la web, es que esta capacidad de almacenar, modificar y combinar información es la semilla incipiente de lo que hoy en día conocemos como Big Data, algoritmos predictivos e inteligencia artificial. Cuando nosotros producimos software, en particular cuando producimos aplicaciones de las que instalamos en los celulares y en los escritorios, tenemos usualmente tres etapas principales en esa producción de software. Primero, la versión alfa es la versión completamente desarrollada, aún no probada. Esta versión se comienza a probar en equipos distintos a los de producción y puede tener errores que lo hagan inestable. Segundo, una versión beta, que es la versión completa y testeada por los desarrolladores, que se pasa a los potenciales usuarios, es decir, los beta testers, para ejecutar una serie de pruebas de uso real e identificar errores de funcionamiento o de usabilidad. Tercera, la versión master o release, es la que tiene corregida todos los errores detectados en la versión beta y se libera la versión maestra. Cuando hablamos del desarrollo de software para la web 2.0, no nos preocupamos por el tema de las versiones porque nosotros sencillamente hacemos uso de ese software. El proceso de desarrollo de software que es característico en la web 2.0, en el cual nosotros siempre utilizamos la última versión estable, nosotros lo llamamos usualmente el fin del ciclo de desarrollo de software o un estado de beta perpetua. Este principio hace referencia al modelo de programación de la web 2.0, donde uno implementa funciones sencillas que puedan ser exportadas y luego ser apropiadas por otras aplicaciones de la web 2.0. En la web 2.0, lo que se plantea como modelo de desarrollo es lo que se conoce como modularidad. Es decir, que un sistema se programa en partecitas que permite que sea el desarrollo bastante más rápido y que pueda comunicarse entre sí. Además que permite también el intercambio de información entre las diferentes secciones del sistema y no existe más un solo gran sistema que resuelve todo el problema. Un ejemplo de esto puede ser Google Maps, una aplicación que desarrolló Google en su momento para ubicación geográfica, que en este momento también puede ser utilizada por otras aplicaciones como Pedidos Ya u otra aplicación que necesite este tipo de información. O'Reilly señala que este modelo de programación está pensado precisamente para ser hackeado, combinado y modificado a fin de que otros desarrolladores hagan uso de estas funcionalidades e inventen otras de forma que no pueden haber sido pensadas por los desarrolladores originales. El desarrollo de la web 2.0 también se encuentra inscripto en el desarrollo de otras tecnologías que van a la par, tales como la conexión de banda ancha sin la cual la web 2.0 no funcionaría correctamente y también el desarrollo de los dispositivos móviles, sean estos los celulares, las tablets, las notebooks, netbooks, etc. Este principio también reconoce el surgimiento de nuevos tipos de usuarios y de prácticas. Estos usuarios son aquellos quienes acceden a sus datos, su información y sus servicios en otros dispositivos móviles que no son la computadora de escritorio. Que el software pueda ser accedido desde diferentes dispositivos hace referencia en particular a esta característica de la web 2.0 de estar en la nube, en donde el sistema funciona en un servidor y además, la mayoría de las veces, necesita de una cuenta de usuario y contraseña. La experiencia del usuario en la web 1.0 está caracterizada por el tiempo de espera. En cambio, en la web 2.0, el diseño está centrado en replicar la experiencia que se tiene con las computadoras de escritorio, principalmente con las características de la multimedialidad y también de la interacción del usuario. Con respecto a lo que es la riqueza de medios de la web 2.0, lo que se intenta hacer en aspecto de diseño es respetar ciertas tendencias en donde se intenta introducir la experiencia multimedial en las páginas web, en particular, la experiencia audiovisual. Estas experiencias enriquecedoras de usuarios de la web 2.0 se vieron fortalecidas con el uso del lenguaje HTML5, es decir, la versión 5 del lenguaje de las páginas web. Este lenguaje de programación permite trabajar con contenido dinámico, estructurado semánticamente y también pensado en la accesibilidad. Un aspecto que no tiene que ver con el HTML, pero sí en estas experiencias, también tiene que ver con que las experiencias y el enfoque de diseño de las páginas web fue pensado a partir de un carácter lúdico y experimental de estas interfaces. Por último, una característica que me gustaría recalcar sobre las experiencias enriquecedoras de usuarios es que éstas también se trasladaron a la parte de la contribución de los usuarios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en YouTube que surgió en el 2005 para subir videos y que no solamente permite subirlos, sino que también los permite compartir, remezclar, inclusive ahora hasta editar. Y esto plantea también la semilla de todos los fenómenos actuales como Instagram y TikTok, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!